¿Les quedan sin una nota? ¿A nosotros dos? ¿En serio? Buena onda, gracias. ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? Bueno, buena onda. Estamos entrando en el mundo del espectáculo argentino. Figura. La palabra más buscada en este momento, Dalila. La vamos a ir a buscar para que nos comente qué es lo que está pasando en el programa 90 días o menos. Dalila, por favor, Dalila, un segundito, por favor. ¿Puede ser? Un minutito, ¿podrías bajarte del auto? Así te puedo hacer una nota. Ay, please, házmela dentro del auto, que nunca me hicieron una nota dentro del auto. Perfecto, te hago la nota entonces adentro del auto. Bueno, palabras a favor, palabras en contra, ¿qué es lo que está pasando con él? ¿Estoy bien? Sí, estás divina. Palabras a favor, palabras en contra, ¿qué es lo que está pasando con el programa? El programa está, estoy re contenta con el programa, la verdad, feliz. ¿Qué hay de la tensión que hay entre Varás y vos al aire? ¿Al aire, tensión? Se ve como que se están peleando todo el tiempo, aparentemente. Ah, yo la verdad lo amo, el gordo, ¿no? No sé a qué tensión te referís. Tienes que ser un poco más explícite igual, tenés que ser un poco más candente, porque si no, no nos garpa la nota, ¿viste? Ah, ¿y qué querés que diga? Y tenés que departear un poco el gordo, ¿viste? Bueno, el gordo es una persona... espléndida, la verdad. Hasta con Rigoli, sí, con Rigoli, sí, con Rigoli. Te tenemos que preguntar qué es lo que está pasando con Rigoli, sí, el conductor, el conductor de noticiero de Canal 9. Ay, se ha creído siempre este programa y me copa. Con Rigoli, lo conozco hace mil años, es como, para mí es un fenómeno, yo siempre digo, quiero que se haga la remake de Superman para que hagan Rigoli, ¿viste? Como que sea el... Lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco. Rigoli siempre fue como los autores. Lo acaba de confirmar, entonces, estaría teniendo una relación sentimental con Rigoli. ¿Qué es lo que pasa con Weinreich en este caso? ¿Qué es lo que está diciendo tu marido? Pero no engañé con Rigoli, si es un señor que debe tener su familia. Completamente confirmado, entonces, lo engañé. Lo engañé directamente a Weinreich con Rigoli. Pero nada que ver, o sea, nada que ver es divino, nada que ver. Cerralo, cerralo, andá con el gordo, cerralo. Confirmada, confirmada la relación, entonces, entre Rigoli y Dalia Goodman. No, no tengo ninguna relación con Rigoli. En este momento, vamos a ir a buscar la otra palabra, la de Darío Barassi. ¿Qué decís? Hay dos datos completamente confirmados en este momento. Por un lado, la tensión sexual que hay entre Dalia Goodman y Claudio Rigoli. Y por el otro, la tensión que hay al aire entre Dalia Goodman y Darío Barassi. No, no me toques. No, perdóname, Darío. ¿Podríamos hacer una nota? Sí, bueno, decime, ¿qué medio sos? ¿Precitaste, no grabes? ¿Qué estás hablando? Chimen Neus, ¿en este momento puede ser posible? No, 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 flaco, no me sigas. Ah, dale, vos, f***o, vení para acá, loco. Te quiero hacer una nota. Bueno, bueno, dale. Pero ponente una pila nada más. Te estoy pidiendo la nota nada más. Bueno, me estás haciendo desear, dale, obvio. Bueno, dale, perfecto. Te queríamos hacer una pregunta más que nada porque está pasando al aire, ¿no? O sea, la tensión que hay entre vos y Dalia. No, cero tensión, chicos. Con Dalia somos amigos hace mil años. Dalia es amiga de mi novia. Tengo, yo veo los cumpleaños de los hijos de Dalia. No, cero tensión. Estaría completamente confirmado entonces que se están peleando al aire. Todavía no hay indicios, pero sí lo está confirmando en este momento. ¿Qué es lo que está pasando entre Dalia Goodman y Claudio Rigoli? No, tampoco no pasa absolutamente nada. Dalia tiene mejor con Claudio, son amigos de hace mucho. Siempre jode con algo de súper, van a un chiste interno, no pasa nada. Ahora debemos venir nosotros porque, claro, como que el primer bloque no quisieron meterlo por... Me dijeron más o menos que como la nota era power, o sea, me dijeron a la gente que sabe que cuando una nota es así como buena nota, va al último. Por ahí hay que fumarse todo el programa, pero mirá que viene cuando un doctor tiene una facha. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Chimens? ¿Chimens New? Una cosa así. Yo estuve muy bien. ¿Qué onda? ¿Bardeaste o fuiste más? No sé, yo como que me ganó la emoción un poco. A mí también. Sí, no te puedo creer que Moria... No, no. Mirá. Moria perdió el truco con Carmen cuatro veces. ¡Para, la venden, la venden! Ay, sí, sí, yo lo sentí también. No, pero no ves. ¿Y dónde sabés eso vos que las mejores notas van a ver el último? Porque me lo di, yo fui productora una vez de un programa. Duró una semana. ¿Vos de qué hablaste? No, me preguntaron mucho de vos, de Rigo, del programa. ¿Te dormís? Para, para, para que ahora es el último bloque y venimos. Dalia, no estamos saliendo. No estamos saliendo, Dalia. ¿Están despidiéndose? Terminó el programa, Barasi. ¿Cómo no salió el programa? Terminó el programa y no aparecimos. ¿Por qué no salió la nota, Dalia? ¿Pero qué hicimos mal? ¿Por qué no salimos en el programa, Dalia? Exacto. Hacemos una nota, la primera nota que hacemos. ¿Por qué no salió? No estamos, no estamos. Ya está, Gordo, ya está. Le dije a mi mamá, le dije también a una vecina, la Mari que está delante, que le dije pronera, las nuevas y mis niños. No estamos. Tito. Bueno. Dale, te vamos a ver el piso ahora. Dale. ¿Qué pasó? Tito, cuando vamos al piso, que tiene como algún consejo para dar, no sabe por decir no. ¿Qué? 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 Ahora viene. Tienes que tener más paciencia, Gordo. ¿Pero avisaste que estábamos acá? Sí, sí, sabe que le estoy cortando el pelo. Ahí lo escucho. ¡Teto! ¿Qué hacen, chicos? ¿Cómo andan? ¿Qué hacen? Hola, Darío. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Hola, Darío. Chicos, esto así no va más, ¿eh? ¿Qué cosa? Si no hacemos alguna pelea entre ustedes dos, alguna cosita, algo así como para un escándalo. Hoy hicimos una nota, mejores amigos. La buena onda no vende más en televisión, Darío. Olvidate. Llévense mal, si no esto no va. Eso sí, me lo dejan para el chimetero. A ver si viene el programa la segunda que viene y lo hacemos. Chau, chicos. Mala onda, mala onda. Pelea, pelea. Eso sirve, vamos. Está bien. Armemos algo, flaco. Armemos algo. ¿A quién le decís flaco? A vos, Nene. ¿Qué te pasa? No te la reto. Soy un podrón de vos. Va por acá. Va por acá. ¡Ah! 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 ¡Ah!